Era una tarde triste y sin sol La lluvia semejaba a mi llorar La pena me envadía el corazón Te ibas para siempre de mi lado Después que te entregué mi corazón La parte más sincera del amor La parte más bonita de mi vida Te fuiste sin decirme ni un adiós Rezaré para que encuentres lo mejor que hay en la vida Para que encuentres quien te quiera De tal manera como yo te quise a ti Rezaré Porque tus sueños sean siempre realidad Para que nunca, nunca sufras De tal manera como estoy sufriendo yo Rezaré Para que encuentres lo mejor que hay en la vida Para que encuentres quien te quiera De tal manera como yo te quise a ti Rezaré Rezaré Porque tus sueños sean siempre realidad Para que encuentres lo mejor que hay en la vida Para que encuentres lo mejor que hay en la vida Para que nunca, nunca sufras De tal manera como yo te quise a ti De tal manera como estoy sufriendo yo